Dirigentes de los comités habitacionales de las chacras G1 y G2 se reunieron esta jornada con el ministro de vivienda Carlos Montes, a quien le plantearon la necesidad de agilizar la tramitación para que este megaproyecto habitacional comience a construirse durante lo que resta del año 2024. En este sentido, los dirigentes manifestaron su molestia debido a que, según dicen, fue una reunión protocolar y no para destrabar los problemas, ya que deberán esperar hasta el 9 de octubre para ver si se logra o no subsanar las observaciones que fueron presentadas al proyecto y que llevó al rechazo del permiso de edificación en ese mismo lugar por parte de la Dirección de Obras Municipales liderada por Maura Maldonado. De hecho, no descartan movilizaciones si es que no se obtiene el permiso durante la próxima semana. Es que no tenemos nada resuelto, no tenemos nada resuelto. En algún momento se nos fueron a entregar obras preliminares. Lo dije en su momento que no había nada que celebrar y, bueno, el tiempo me ha dado la razón que no tenemos nada. No hay nada. Y si no, el día 10 tendremos que citar a nuestra gente para que podamos hacer una protesta y podamos llegar a algún acuerdo con la Seremia y con Servio y la DOM. Porque como la DOM es un ente autónomo en el cual no podemos ir a reclamar ni nada, ellos tienen el poder de decir sí o no y en este momento dijeron que no. La verdad es que el ministro no se comprometió a nada. El ministro lo único que dijo fue de que la Seremia iba a ver y que estaban viendo para subsanar las observaciones. La presidenta de otro de los comités habitacionales que se han visto afectados por este problema fue un tanto más optimista y dijo que esperan que se logre subsanar las 29 observaciones levantadas por la Dirección de Obras Municipales y así poder cumplir el sueño de que este 2024 comiencen los trabajos de sus anheladas casas propias. En cierto punto quedamos un poco más tranquilos, esperanzados en que esto va por un buen camino y que podamos tener nuestro permiso de edificación que es el que estamos topando. Hoy en día se encuentra que en el mismo luego de esto se va la DOM nuevamente si es que saliera rechazado desde acá. Y él lo dejó más que claro que había hablado con la Dirección de la DOM y que están emplazados 100% en el proyecto. Esperamos que sea así. El compromiso de que ellos tienen que entregar las observaciones correspondientes y si es que no lo hubiera se firma el permiso de edificación. El día 9 de septiembre vamos a estar al tanto de todo lo que va a pasar. A su turno, el ministro de Vivienda Carlos Montes le bajó el perfil a la problemática del centenar de familias afectadas, reconociendo las dificultades que se han presentado pero que actualmente trabajan en poder dar una solución, por lo que la espera continuará hasta que la próxima semana logre pronunciarse la Ceremi de Vivienda y Urbanismo respecto a la solicitud para edificar en el paño de terreno de la Chacra G1. Estuve muy bien, estuvimos con los comités de la Granja 2, el sector 2, y después estuve con G1, estuve también con Cuyuhapi y la Junta, que tenían, en fin, distintos tipos de dificultades para avanzar en los proyectos, pero se ve mucha energía y mucha fuerza de estar trabajando en ambos. En todos los casos valoraron mucho la manera que estaba trabajando el equipo del ministerio acá, la Ceremi y el director, que la cosa estaba caminando y saliendo adelante. En la oportunidad, los dirigentes estuvieron acompañados del diputado Miguel Ángel Calisto y el consejero regional Felipe Klein, el primero de ellos en conversación con Santa María Radio y Televisión, reconoció que este problema pasa netamente por voluntad política, emplazando directamente a la empresa Subsanar las observaciones. Pero está todo listo, está el proyecto, están los recursos, pero falta la autorización de la Dirección de Obras Municipales, que más que depender del municipio, depende del Ministerio de Vivienda. Por eso es que hemos sostenido una reunión con el ministro, para que el ministro tome la decisión política de que comiencen las obras en la Chacra G y que se cumpla con el objetivo inicial, que era que se iban a iniciar las obras este año, porque de eso depende que los recursos que estaban proyectados en esta primera etapa se cumplan y se ejecuten, porque de lo contrario, ¿quién nos dice que el próximo año los recursos van a aumentar el proyecto y eso haga inviable, en definitiva, nuevamente, la concreción de la Chacra G? Este proyecto viene hace 12 años. Venimos trabajando desde cuando estos terrenos se traspasaron, desde SNA Duca a Bienes Nacionales, después al Servio. Entonces, es fundamental que si el gobierno quiere cumplir con su plan de gobierno, entonces tiene que tomar la decisión política de cumplir con la Chacra G e iniciar obra. Con respecto a la Chacra G2, los dirigentes de los comités quedaron conformes con la reunión, ya que el ministro les habría asegurado que trabajarán de una forma distinta con estos comités, a fin de evitar que se vuelvan a cometer los mismos errores.